Vean eso Si tiene cámara con celular, grábenlo porque esto está cabrón Y esto dice 1, 2, 3 No mames, que rapidez, las dos No mames, no mames Y dice 1, 2, 3 No mames Ay, no se tomó una segunda, no se tomó dos 2, 3 Vamos Ahí está Mike, que es el ganador No mames Y esto dice 1, 2, 3 Ahí está el señor Hulk, fácilmente No mames Y esto dice 1, 2, 3 No mames, no mames El señor camaleón es el ganador